Vamos a hacer un rico plato caribeño, muy caribeño. En el Caribe la yuca se utiliza muchísimo, Centroamérica también. Pero en esta ocasión vamos a hacer un platillo cubano, el cual es la yuca con chorizo y vamos a utilizar el chorizo cubano. Mamalicha, porque están expandiendo su línea de chorizos. Acuérdense que tiene el colombiano, el salvadoreño, guatemalteco, argentino. Ahora tienen el chorizo cubano y sé que por ahí viene el chorizo venezolano. Así que ya lo saben, los productos mamalichas son una tradición en sabor. Vamos a hacer nuestro chorizo con yuca y le vamos a dar un toquecito al ajillo, haciendo una mantequilla de ajo riquísima. Y lo vamos a servir con dos huevos estrellados. Un platillo súper, súper, súper sano para su familia, para sus hijos. Puede ser de comida o lo puede ser hasta de desayuno. ¿Qué vamos a necesitar? Pues lógicamente la yuca mamalicha. Vienen dos presentaciones, una bolsa pequeña y una bolsa grande. En la sección de congelados lo pueden encontrar. Nuestro chorizo cubano mamalicha. Vamos a necesitar tres huevos, cebolla, un poquito de perejil, mantequilla y ajo. Es todo un poquito de aceite para freírlo y así lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a comenzar? Bueno, primero vamos a tomar nuestra yuca y vamos a partir la bolsita. Y vamos a sacar nuestra yuca y vamos a hacer tiritas, como si estuviéramos haciendo papas fritas, así de sencillo. Simplemente lo vamos a tomar por el centro y la partimos. Y luego vamos a hacer tajaditas de esta manera. Ya que tenemos nuestras yucas ya cortadas en tajaditas, ahora las vamos a freír. Muy importante, el aceite tiene que estar bastante caliente, porque lo que va a hacer es que va a dorar nuestra yuca por afuera y se va a ir cociendo por dentro poco a poco. Y ese va a ser el truco para que nos queden unas papitas bien doradas por afuera, pero suavecitas por dentro. Entonces simplemente lo vamos a poner aquí, de esta manera, y a freír nuestras yucas. En lo que estamos friendo nuestra yuca, vamos a rebanar el chorizo cubano mamalicha. Es una delicia. Yo sé lo que le digo, usted tiene que probar esto. Esto es el sabor súper auténtico, fresco, los mejores productos. Es una tradición en sabor. Ya que tenemos aquí nuestros chorizos, simplemente los vamos a rebanar de esta manera. Trate de que sean rebanadas delgaditas, porque lo que queremos es que agarre textura. Entonces cuando nosotros rebanamos de una manera delgada, se fríen y quedan doraditas, como si fueran papitas. Haga de cuenta. Y eso ayuda muchísimo. Recuerde que no nada más es el sabor, también la textura y cómo se ve un producto, lo que ayuda a que a la gente le guste más todavía nuestra cocina. Ahora vamos a freír nuestro chorizo, pero primero tenemos que hacer el mojo de ajo. Y es muy sencillo, simplemente vamos a tomar un poquito de mantequilla. La vamos a derretir. Eso es muy importante, que no esté muy caliente nuestro sartén, porque si no lo que va a hacer es que va a quemar la mantequilla. La mantequilla es muy delicada. Como no queremos poner aceite, simplemente vamos a dejar que se derrita. Ahora, importante, si usted va a cocinar más cosas y no quiere que se le derrita su mantequilla, agreguenle un poquito de aceite de oliva y con eso protege su mantequilla. Si se da cuenta, ya está aquí derritiéndose bastante bien. Ahora vamos a agregar ajo, pero en polvo. Vamos a hacer como una salsita de ajo que va a hacer que se cocine todo perfecto. Y ahora, en lo que se está derritiendo, voy a agregar una media cebolla en cubitos. Y ahora sí, vamos a dejar que se haga nuestro recaudo. Y ahora, ya que tenemos la cebolla así tronada, ese sabor, ese olor del ajo queda perfecto. Ahora simplemente vamos a agregar el chorizo para que se cocine con nuestro ajo. La cebolla. Y vamos a ponerle un poquito de perejil. Y esto vamos a hacer que todo se combine, se cocine, quede doradito. Y recuerde, ya no le ponga aceite porque el chorizo va a desprender aceite y con eso mismo se cocine. Nuevamente, todo se está cocinando y para hacer todo más rápido, ahora hacemos nuestros huevos estrellados al término que usted quiera. Simplemente vamos a cocinar nuestros huevitos estrellados. De esta manera. ¡Wow! El olor que inunda la cocina espectacular. Ya tenemos todo listo. Tenemos nuestra yuca, nuestros huevos fritos y también nuestro chorizo. Y ahora nada más es integrar. Vamos a hacer una pequeña campa de yuca. De esta manera. Ahora le tenemos que dar un poquito de sazón, así que le vamos a poner un poquito de sal y pimienta. Con gusto. Aprovecho de una vez y le pongo sal y pimienta a los huevitos. Ahora, encima de nuestra yuca, vamos a poner un poquito de nuestro chorizo. Ya nada más. ¡Qué delicia! Y ponemos nuestros huevos estrellados encima. Lo adornamos con un poquito de perejil. Nada más. Y así es como tenemos nuestra yuca con chorizo cubano estilo mamalicha.